Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en lo de su abuela, pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. No te apures, cariño, le decía ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares. Le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a contar sus pesares a los muñecos. Y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien. Y la siguiente también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces. Hasta que al fin, lo logró. Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. Esa noche, todo el mundo durmió bien. Ramón y todos los muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos, pues Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!